Por la noche vendrán los monstruos a bailar y cocan rock and roll, cabaleándose. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Oye, qué flacos. ¿Qué pasa, viejo? Tú debías ser el smartphone. Ese era el plan, ¿recuerdas? Y yo sería el dedo que abría tus apps. Bueno, yo creí que tú serías el smartphone. No, viejo. ¿Qué podemos hacer ahora? No hay problema. Mira, podemos ser la señal de la paz. Dedos de Halloween en acción. ¡Dulce Truco! ¡Oh, dos meñiques aterradores! Aquí tienen sus dulces. Choque de puntas. ¡Dulce Truco! Bueno, ¿qué se supone que son? ¿El número dos? Oiga, eso fue horrible. ¡Eres una lunática! Seductora, atora, atora. Y dada apropiada, piada, piada. Mujer, 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 mujer. Linda, Beth. Picle y Mani no estarán pidiendo dulces. ¿Qué? No. Buen chiste, Beth. Oh, eres tan graciosa. Qué cómica. Hola, Picle. Sí, hola, Megan. Wow, miren a estos bebés. Oh, ¿vienen a pedir dulces por Halloween? ¿Qué? No, no. ¿Qué te pasa? Claro que no. Nosotros somos adultos. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Ah, estamos, ah, organizando una fiesta. Ajá. Y, uh, bueno, suerte con eso. Creo que jamás iría... Oye, ¿sabes una cosa? Tal vez sea un buen plan para la noche, Beth. Apuesto a que será una fiesta llena de torpes que pueden hacernos reír mucho. Oh, claro, esa es la idea, Laser. No te decepcionaremos. Entonces, nos vemos, tontolones. Claro. Te amo. Viejo, estoy emocionado por la fiesta que vamos a tener esta noche. No existe esa fiesta, Picle. Estaba mintiendo. Oh, no, ¿por qué? Quítame esto. No, en una hora estará aquí, Beth. ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿Qué vamos a hacer? A la cocina. Sí, preparemos algo. Hay muchos aderezos y esas cosas, pero no hay comida. Y podríamos servir los dulces que nos dieron por Halloween. No, viejo. Si hacemos eso, nos tomarán por niños tontos. Es hora de invocar a nuestra magia culinaria. Parece increíble, pero lo logramos. Bob, 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 Bob. Creo que solo falta una cosa. Ponerle un ritmo especial a Halloween. ¿De dónde conseguiremos la mejor música para esto? Estos son los discos musicales de plástico de papá. Mira. ¿Los hermanos, amor? Muy bien, hazlo sonar. Hagamos girar a estos chicos a ver qué ofrecen. En los bosques, bocaderas. En el monte, poema. Picle, esto suena muy aburrido. Es cierto, es aburrido así. Pero cuida tu trasero cuando lo escuches al revés. Oh, viejo, qué siniestro. Si eso es escalofriante, ¿cierto? Excelente, ya está todo listo. Veamos si el baño está limpio antes de que lleguen los invitados.